Presidente, bien Edith Martínez, tenemos aquí ya al presidente que ha recibido el reporte, parte del presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Estado que se encuentran en Piura, supervisando todo el desarrollo de este simulacro. Escuchamos al ministro Juan Manuel Benítez indicar que ha sido exitoso, ¿no? ¿Qué es lo que se puede resaltar? Bueno, primero que, como dice el refrán, más vale sudar en la paz que sangrar en la guerra, es un viejo refrán militar, pero lo que quiere decir es que es preferible hacer el esfuerzo ahora de prevención, ejercicios, simulacros, darle información a la población, trabajar con ellos, con las autoridades locales, con las autoridades regionales, con los congresistas que voluntariamente quieran involucrarse en esta problemática, de tal manera que en el momento que llegue el niño, estemos preparados, hayamos tomado las acciones que tenemos que hacer. Si bien es cierto, el embate de la naturaleza muchas veces es de una magnitud muy superior a lo que podemos hacer nosotros, pero eso no quiere decir que no tomemos las prevenciones y las previsiones que hay que hacerlo. Este gobierno viene tomando previsiones contra desastres naturales ya desde aproximadamente mediados del 2012 al 2013, donde hemos adquirido, entre otros materiales, por ejemplo, aviones de transporte de carga, helicópteros de transporte, un buque logístico con plantas potabilizadoras de agua y con capacidad de carga de más de 11.000 toneladas. Además de esto, hemos adquirido hospitales de campaña, módulos prefabricados, en general una serie de logística para poder enfrentar un desastre natural. Obviamente esto no avanzará si no coordinamos con las autoridades regionales, si no coordinamos con la población y por eso es que era necesario hacer este ejercicio para probar el equipamiento, para ver en el terreno lo que se está planeando en escritorio, para identificar los puntos sensibles para lo que es libre tránsito, para lo que es la red hospitalaria, para lo que es la red de colegios, para identificar posibles albergues, para identificar posibles puntos de distribución de ayuda, para poder establecer las necesidades de los aeropuertos y aeródromos y los hangares donde se pueda ir acumulando material de apoyo para la población, para informar a la población, sobre todo los que viven en las áreas sensibles o vulnerables a crecidas de ríos e inundaciones y establecer con ellos las rutas de evacuación, los puntos de concentración de la población, de tal manera de poder ordenar estas cosas, ordenar todas estas actividades que se tienen que hacer antes, durante y después del fenómeno del niño. Y además, en base al diálogo con las autoridades regionales y las autoridades locales, revisar la normatividad de tal manera que podamos agilizar el esfuerzo del gobierno central hacia los gobiernos regionales, locales y a la población. En estas semanas que quedan, se anunció que este buque de la Armada Perona BAP Tacna va a estar operando en esta zona debido al gran aporte logístico. ¿Qué otros pasos a seguir de inmediato en estos meses, en esta semana? Ya se ha dispuesto el desplazamiento de unidades de ingeniería militar. En este gobierno, en el año 2012, hemos ido adquiriendo hasta el 2013 el equipamiento nuevo, con maquinarias, a 12 unidades, 12 batallones de ingenieros militares, que vienen haciendo trabajos de infraestructura, carreteras, etcétera, en diferentes partes del país. Lo que se ha dispuesto es el desplazamiento gradual de estas unidades a los puntos que en coordinación con las autoridades regionales y locales se puedan determinar y de esa manera estar como un elemento de respaldo frente al colapso de carreteras, al colapso de puentes, etcétera. Además de esto, perdón, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también tiene ya adquirido un pool de puentes modulares que pueden servir como un respaldo para aquellos puentes que puedan eventualmente ser colapsados por el fenómeno del niño. ¿Cuánto se ha podido avanzar en los trabajos de descompatación en comparación de medidas preventivas que se adoptaron en la presencia del niño años anteriores? Bueno, este año ya hemos avanzado gracias al esfuerzo del gobierno del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre el Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales hemos podido avanzar ya la descolmatación de aproximadamente más de 120 kilómetros en los ríos, en los cauces de los ríos que son los puntos vulnerables, los puntos sensibles que son cercanos a las poblaciones y la construcción y habilitación de drenes que son como rutas de desfogue de los ríos para que el exceso de caudal pueda ser derivado a otros lugares como a la zona llamada La Niña, que es la laguna de La Niña. Muchas gracias.